Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Para los que no nos conocen, mi nombre es Andrea, él es mi esposo Marco. Y en esta oportunidad les vamos a contar los tipos de visa para emigrar a Canadá y el por qué nosotros terminamos optando por nuestra visa de estudiante. A ver corazón, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya nos hemos visto en varios tutoriales. Como ustedes saben, este canal ha estado enfocado mucho en nuestro camino, que ha sido el camino en los estudios. Pero muchos de ustedes se han preguntado y nos han escrito, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, el programa Express Entry? ¿Por qué no puedo obtener la residencia estando en mi país, aplicando desde mi país? Y bueno, en base a todo lo que hemos averiguado, básicamente para que nosotros viajemos a Canadá, ustedes viajen a Canadá, tienen tres caminos. El camino del estudio, que es el camino más seguro, pero más caro. El camino del contrato de trabajo. Existen dos tipos de contrato de trabajo. El contrato de trabajo cerrado, que básicamente te vas a trabajar para una sola empresa y nada más. Y el contrato de trabajo abierto, que normalmente se obtiene cuando vas, cuando has aplicado junto a alguien que ha aplicado una visa de estudios. Y el tercer camino es la residencia permanente. Para aplicar a la residencia permanente desde tu país, digamos que tienes que cumplir con ciertos requisitos que son súper importantes. Y eso hace que muchas veces no tengas el puntaje que te permita ser seleccionado. Para esto, el Express Entry en realidad es un programa del gobierno canadiense que busca de manera rápida, supuestamente por eso se llama Express Entry. Darle la residencia permanente a personas que aplican de diferentes lugares del mundo. Pero tienes que cumplir con requisitos de edad. Tienes que cumplir con requisitos de estudios. Tienes que cumplir con requisitos de inglés. Tienes que cumplir con requisitos de experiencia laboral. Y normalmente las posibilidades de ingresar aplicando desde tu país a la residencia permanente a través del programa de Express Entry es cuando eres una persona, primero, muy joven. O sea, en tus 20 saltos, 30 bajos, con maestría, con un inglés muy bueno y con ya años de experiencia laboral relacionada a tus estudios. O sea, un trabajo como que profesional calificado. Entonces, nosotros eventualmente vamos a hacer un tutorial explicando el paso a paso para crear la cuenta de Express Entry. Yo creo que al final es el objetivo de la mayoría de ustedes. Pero aplicando desde tu país, resulta complicado el tema del Express Entry por los motivos que les he mencionado anteriormente. Tienen que estar en juego muchos elementos a tu favor. Entonces, para la mayoría de personas, si ustedes han averiguado un poquito, la residencia se logra cuando estás allá. ¿Y por qué cuando estás allá? Porque cuando tú llegas a Canadá por estudios o por trabajo, vas a obtener dos cosas que te dan puntos adicionales en tu aplicación en el Express Entry, que es tu educación canadiense, que te da puntos extras. Y lo es también tu experiencia laboral en Canadá, que te da puntos extras. Aparte, ya en Canadá se abre un abanico alternativas de programas que ofrecen cada provincia de Canadá para dar la residencia a los inmigrantes o a las personas que se encuentran en ese momento pues estudiando o trabajando de manera temporal. Ese es el punto, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan y nos preguntan cuál es el mejor camino para ir a Canadá, me parece que si tienes los recursos financieros, de repente el camino de los estudios, que es el que está siguiendo Andrea, es el camino adecuado. Así es. También va a depender mucho de los puntos que ha mencionado mi esposo, ¿no? De tu edad y tu experiencia laboral y el grado de estudios que tengas, ¿no? Si tú crees que realmente tienes la edad, tienes la maestría, ¿no? O el doctorado y tienes una experiencia laboral alta, puedes ingresar directo por el Express Entry. Pero si crees que a nosotros, por ejemplo, nos pasó que por la edad ya nuestro puntaje era muy bajo. Entonces, retomamos el camino de la visa de estudios. Sí, sí. Aparte, ya cuando uno está en Canadá, imagínense, por estudios y por trabajo temporal, vas mejorando tu inglés. Así que, si quieres dar nuevamente tu examen de IELTS o de CELPIP, lo puedes dar y puedes obtener un mejor puntaje que ayuda a que tu aplicación agarre más fuerza. Si le sumas los estudios en Canadá y la experiencia de trabajo en Canadá, mucha más fuerza. Y si le sumas todos los contactos e información que vas a obtener estando allá y asesorándote de manera adecuada, me parece que la aplicación en la residencia se da prácticamente por defecto. ¿Sí? Ahora, algunos de ustedes también me han comentado, pero Marco, Andrea, también hemos escuchado acerca de los programas provinciales. ¿Qué ocurre? Sí, correcto. Eso es justo lo que te iba a preguntar yo. Sí. A ver, cuando tú creas tu cuenta en el Express Entry, tú vas a tener un puntaje después de haber ingresado tu información de edad, de trabajo, de inglés, etc. ¿Sí? Pero puedes tener un bonus, que es una cantidad de puntos enorme cuando eres nominado por una provincia de Canadá. ¿No? En Canadá se divide en provincias. Entonces, cada provincia tiene sus propios programas. Algunos pilotos, el programa piloto por naturaleza es un programa temporal y se ve si sirve o si no sirve. Si no sirve, sale, lo descartan y si es buenísimo deja de ser piloto y se vuelve permanente. ¿Sí? Y cada provincia pues tiene diferentes programas, digamos que de inmigración, ¿no? Para ofrecer residencias. Por ejemplo, uno que salió hace poco es el programa El Atlántico. Ya se formalizó, dejó de ser piloto porque tuvo excelentes resultados y ahora muchas personas que aplican desde sus países pueden obtener la residencia permanente a través de este programa. Sí, correcto. Sí. Entonces, se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Vamos a hacer un tutorial de eso también para aquellos que estén animados. Y lo interesante de este programa es que tiene requisitos mucho más fáciles de conseguir que los de otras provincias. Alguno de ustedes se preguntará por qué una provincia tiene requisitos más bajos que otras. La razón es muy simple, porque menos gente viviendo allá hay sus razones. De repente el frío, de repente hay otros elementos en juego. Y obviamente hay provincias que son más céntricas, como Ontario, por ejemplo, donde los programas provinciales son buenos, pero igual es un... Tienen mayor requisito. Sí, mayor requisito, es un poquito más complicado. No digo que es imposible, de hecho, me parece que es muy factible igual obtener esa nominación provincial que le da a tu aplicación 600 puntos adicionales a los que tenías en el momento. Más o menos los puntos que uno puede obtener sin la nominación provincial, estás entre los 300 y 400, 450, 500 puntos si quieres. Pero con eso no te seleccionan. O es complicado que te seleccionen. Pero cuando tiene la nominación provincial, a ese puntaje le sumas 600 y es automática, prácticamente tu... Claro, que te den eventualmente la residencia permanente, ¿no? Entonces eso es importante tomar en consideración. Hay quienes no tienen problemas en irse a una provincia que no tenga tanta población, que el nivel de desarrollo de repente no sea igual al de una ciudad céntrica como Toronto, de repente, o Vancouver. Y si es así, pues las puertas están abiertas y me parece que el Express Entry podría funcionar cuando apliques desde tu país. ¿Por qué motivo? Porque los requisitos son más bajos. Tu inglés es más básico, tu experiencia laboral es menor y hay otra serie de cosas que hacen que se vuelva atractiva la aplicación al Express Entry desde tu país. Una consulta. Tú habías hablado algo sobre lo que era la visa de trabajo cerrada. ¿A qué te referías con eso? Sí, bueno, la visa de trabajo cerrada es cuando consigues un contrato con una empresa canadiense. Te han entrevistado probablemente a través de Zoom, se han conectado, te aceptan mandar una propuesta, la has aceptado. Entonces, te están yendo a trabajar para esa compañía. Entonces, tienes que trabajar sí o sí para esa compañía. No es que vas y te aburres al mes, renuncias y buscas trabajo en otra compañía, porque tu contrato es cerrado, está asociado a esa empresa. Pero si tienes un contrato de trabajo libre, tú puedes trabajar de repente part-time en una compañía y en la tarde o en la noche part-time en otra compañía o trabajas full-time tres días en una empresa, tres días en otra. En realidad no tienes restricciones. Lo interesante del permiso de trabajo libre es que te permite comparar, ¿no? Correcto. Sobre todo hoy en día que entras a una compañía de repente no te gustó tanto y quieres de repente conseguir algo que te dé mejores beneficios, en ese caso el permiso de trabajo libre es muy atractivo. Y cuando alguien aplica a visa de estudio, le permite a la compañía tener permiso libre de trabajo y obtener ese beneficio que me parece que es muy bueno para la familia en general. Así es. Entonces, esas son nuestras ideas, lo que hemos podido observar investigando un montón al respecto. No le quiero cerrar la puerta. Nuestra experiencia también. Exacto. No le queremos cerrar la puerta a nadie que quiera aplicar. Por el Express Entry desde su país. A ninguna opción, realmente. A ninguna opción. Pero me parece que si quieres ir a... O si quieres que las cosas sean un poquito más rápidas, ¿no? La opción de visa de estudios es la más adecuada. Es un poquito más rápida, se podría decir. Es un poquito más rápida, ¿no? Ya como ustedes saben hay una inversión monetaria, pero la inversión monetaria también te da frutos. Correcto. ¿Por qué motivo? Porque el empleador canadiense se ordena mejor la mente cuando ve en tu currículum que has estudiado en Canadá. Así es. ¿Sí? Por más que tú le digas que has estudiado en la UBA de Argentina o que has estudiado pues en la mejor universidad de tu país, para Canadá o para Estados Unidos esas universidades no son tan conocidas. A menos que tengan algún tipo de alianzas con convenios con universidades canadienses. Pero se entiende mejor el empleador cuando ve que tiene esa experiencia laboral y académica en Canadá. En Canadá, así es. Te abren un poquito más las puertas. Entonces, bueno, los dejamos con esas ideas. Espero que les ayude a esclarecer sus dudas. Entonces, si tienen consultas, escriban porque la idea de este canal es que crezca de la mano de ustedes, ¿no? Entonces, sus comentarios, sus shares, compartir los videos, sus likes y sobre todo suscribirse nos va a ayudar a seguir creando contenido útil para cada uno de ustedes. Así es. No olviden, de verdad, esperamos que les haya servido mucho esta información o, bueno, esta conversación que hemos tenido ahorita. Y nada, no olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y dejen sus comentarios para que así nosotros podemos seguir creando contenido y absorbiendo sus dudas. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chau. Chau.